La posibilidad que ustedes nos han dado de abrir ese panorama, pero además de tener como las herramientas para que con ese análisis que se haga, se pueda llegar a tener un éxito en la decisión que se tome. Así que bueno, aquí estamos con Carlos. Es una persona que esta semana te alejaste completamente de todo lo que tenía que ver con tu cotidianidad, tu trabajo. Para hacer una total inmersión en todo lo que tiene que ver el mundo de los mercados, el mundo del trading. Quiero saber, Carlos, ¿cómo ha sido tu transformación desde el día que llegaste aquí hasta el día de hoy, que es el último día? Pues primero una expectativa muy grande al inicio del programa. Básicamente como por que conocía algo de trading, tenía una idea inicial más o menos de qué significaba. Pero la realidad en este momento es que realmente me falta conocer mucho más. Y eso tal vez es uno de los aprendizajes de este proceso. O sea, realmente cada vez que uno empieza a trabajar un poco más, se va dando cuenta que el panorama se sigue ampliando y que realmente hay mucho más por profundizar y por mejorar. Entonces ese sería como el primer aprendizaje. Lo otro es, estos fueron cuatro días muy motivantes desde el punto de vista de que están alineados con la expectativa que yo también traía de realmente aprender algo. Lo que sí me doy cuenta es que es un proceso que realmente va a tomar un tiempo importante. Pero también lo entiendo como que es necesario porque pues igual las cosas buenas y las cosas en profundidad y para mejorar pues no se aprenden de un día para otro. De la noche a la mañana, claro. Entonces eso lo entiendo que es así y en contra de desmotivarme realmente me parece que es una cosa motivadora porque sé que es el camino que... Porque es algo real, es algo sostenible en el tiempo. Sí, exactamente. Excelente. Excelente. ¿Tú crees que generalmente las personas siempre se cuestionan si se puede vivir del trading? Si yo te preguntaría a ti si se puede vivir del trading después de haber vivido esta experiencia con nosotros presencialmente, nos viste enseñando con el ejemplo, viste resultados nuestros. Abiertamente te pregunto ahora, ¿se puede vivir de esto? Yo estoy en una etapa de mi vida en donde he trabajado más de 30 años en una empresa haciendo una cantidad de cosas y ya no quiero seguir haciendo eso. Y lo bonito de lo que he vivido estos 10 días es que se ha corroborado eso. O sea, realmente yo además de que entiendo que sí, yo creo que sí y quiero que sea así. Yo estoy convencido en estos días de que este es el camino que debo tomar y que quiero realmente hacerlo y mejorarlo para llegar a eso, a esa independencia y a generar económicamente o financieramente eso que viene en estos años a partir del trading. Además que tienes la experiencia, tú entiendes, una persona madura, una persona que entiende que esto requiere un esfuerzo, hacerlo como una profesión y que te guste, que te apasiona, que no te pase tal vez como un trabajo tradicional, sino tú lo quieres llevar como algo, como una filosofía de vida. Sí, total. O sea, yo creo que hace parte de eso. Exactamente. Me motiva muchísimo. Motivador, exacto. El tema específico de, o sea, vernos a ustedes, lo que ustedes o tú específicamente nos has enseñado de cómo se puede ser independiente, manejar su tiempo, tener uno la posibilidad de retarse a uno mismo. O sea, que es un poquito en contrariedad a todo lo que he hecho en estos 30 años, que es estar en una organización cumpliendo las metas de esa organización, en función de lo que dice la organización que se debe hacer. Yo ya quiero en este momento salirme de ese cuadro y buscar lo que yo quiero en un tiempo, de la forma que quiero y esto creo que es lo que me va a dar el trading. Te ayuda a conseguirlo. Excelente. Si yo te diría o te preguntara, ¿Qué le dirías a ese Carlos del pasado, antes de tomar la decisión de entrar en el mundo de las inversiones, del trading de forma profesional? ¿Qué le dirías a él? Yo creo que en este momento es tomar un respiro y lanzarse, empezar. ¿Y qué le dirías al Carlos del futuro, que te está viendo hoy aquí sentado? ¿Qué le dirías a ti mismo? Que demuestre que realmente ese está en el camino correcto. O sea, ya la decisión está tomada y que demuestre que sí es por ahí, que lo hizo bien. ¿Tú alguna vez habías trabajado mucho, tanto que me trabajaba esta semana y habías salido contento? No, no. Y lo que te digo, es muy especial porque en mi caso específico, la coyuntura en la que yo me encuentro, esto me ha ayudado a aclarar el camino que debo tomar. Entonces es por eso más interesante y más bonito. O sea, está la incertidumbre de si hay otras formas de hacerlo y otras cosas, sí, está bien. Pero en este momento lo tengo claro que es por aquí que me quiero ir. Entonces estoy contento por eso. Excelente. Frank, si yo te preguntara, ¿qué opinas de MDC en una, dos o tres palabras? Que generan confianza. Sentir confianza tanto en la metodología como en la compañía, como en el mismo negocio, como en lo que todo el entorno asociado a esta nueva profesión. Entonces yo creo que lo primero es eso, confianza. O sea, creo que MDC genera confianza porque tiene muy claro lo que quiere, pero además creo que se sale del marco de simplemente un interés económico de recibir una plata de un estudiante, sino adicionalmente espera a esa estudiante como una proyección de un futuro profesional que además les puede aportar también a ustedes y que puede seguir creciendo, no solo él, sino también con ustedes. Aquí ya creo que estamos enfocados, estamos alineados bajo una metodología, estamos alineados bajo una estrategia y eso me parece que es muy importante porque nos están llevando ya por el camino que es. Entonces ese es un gran avance en el proceso. Un consejo que le darías a las personas que te están viendo ahorita que tal vez no han tomado la decisión de entrar en este mundo. Que no vean esta como una oportunidad simplemente de un curso ya, sino que se sienten, si les interesa la opción de aprender en todo este tema del trading, que también vean en MDC la oportunidad de ver un mercado, pero adicionalmente una proyección de vida que les permita ver opciones diferentes para aprender y para seguir creciendo. Excelente, estoy muy de acuerdo contigo. Carlos, quiero darte las gracias. Muchas gracias. Primero por la confianza que nos das de poderte ayudar a llegar a esa meta que tienes. Pero segundo, por darle la importancia que tienes. Separarte esta semana de tus actividades principales para dedicarte solo a esto. Habla de la prioridad que tienes en tu vida. No es sencillo cuadrar todas las agendas que uno tiene que hacer. Sin embargo, te das cuenta que es posible. Y que el mundo no se cae si uno no está. Totalmente. Gracias, Fred. Gracias. Nada más. Gracias.